Nos conocimos en 1976. En 1977 le regalé su primera canción, tú querías que te dejara de querer, lo has conseguido. Después de pasarme las noches enteras llorando y llorando por ti. Qué grave que después de haberte amado y después de haberte dado lo más grande de mi vida, no quieres saber más de mí. Yo no sé si te olvidaste ya de mí, probablemente. Fue tan poco tu cariño para mí, que ahora el que tienes. Otro amor lo gozará, sabrá Dios quién. Qué buena suerte, que lo disfrute y que le aproveche. Pero no me pidas que te vaya, yo olvida. Es imposible. Porque es más fácil que te vuelva yo a querer. A que te olvide.